Preocupación en el sector del agro de Nariño por las afectaciones de la enfermedad de la punta morada en La Papa La Secretaría de Agricultura de Nariño ve con preocupación los reportes crecientes de la enfermedad de punta morada en La Papa Durante el 2021 se confirmaron 18 municipios afectados En el inicio de este año la cifra sube a 22 Realmente es un problema relativamente nuevo en el departamento Que se ha venido trabajando desde el año pasado, desde que se detectaron los primeros casos Iniciamos con un monitoreo en el cual hasta el año pasado teníamos 16 municipios que presentaban el caso Actualmente según el ICA ya hay reportes en 20 municipios del departamento con casos de punta morada Se está haciendo conjuntamente con las organizaciones, con la Universidad de Nariño, con FEDEPAPA y con otros entes del departamento Con el Ministerio Trabajos a fin de detectar en realidad trabajos genéticos, de pruebas genéticas para detectar la realidad del patógeno que nos está afectando Se sabe que el vector es bactericera Actualmente estamos en trabajos para mirar cuál es el manejo o el manejo integrado que se puede hacer Tanto para el vector como para el patógeno Son trabajos que iniciará la Universidad, FEDEPAPA, nosotros y conjuntamente con el gobierno nacional Para poder entregarle al agricultor un paquete tecnológico con el cual pueda manejar este problema Las autoridades trabajan de mano de la academia en la investigación para determinar cuál sería la fórmula para combatir esta enfermedad Lo primero es detectar en las pruebas moleculares que se están haciendo para detectar cuál es el patógeno real Si es uno que está reportado en el Ecuador o todavía no lo sabemos Y segundo es entregarle, poderle entregar al agricultor cuáles son los ingredientes activos en el caso de los productos agroquímicos O cuáles son los componentes biológicos con los cuales podamos hacer ese manejo integrado de plagas y manejo integrado de enfermedades contra esta enfermedad La situación está afectando el precio del tubérculo en todo el país, las alertas están encendidas Esto empieza a tener unos efectos económicos por pérdidas del cultivo Tenemos reportes en otros países con los que se pueden perder hasta el 80, 100% Pues no hemos llegado a esas pérdidas aquí en el departamento Pero tenemos que empezar a trabajar a fin de que no lleguemos a esos topes Que sería fatal para el sector papicultor del departamento Esta enfermedad de la punta morada se presume llegó desde Ecuador País que reporta graves afectaciones en sus cosechas hace un par de años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!